Y en Deportes, Alfonso, comenzamos hablando de natación con un reto ilusionante. Buenas noches María, de nuevo pues efectivamente 11 de los 14 nadadores de Aragua han partido hoy hacia Murcia para participar por primera vez en un campeonato de España de clubes. El reto es quedar entre los tres primeros de entre todos los participantes que son más de 50 y superar las 26 medallas que se lograron en la última participación. Un reto que se puede conseguir ya que además de múltiples virtudes, estos chicos tienen una clave fundamental. Es la unión en el equipo que hace que tú te animes para competir, para venir cada día a entrenar. El club de Aragua somos un grupo que somos una piña. Y esa piña está destinada a obtener grandes logros porque sus nadadores ya llevan mucho tiempo demostrando sus capacidades y que no son para nada nuevos en esto. Aquí el único que es recién nacido es el club. Nosotros ya tenemos experiencia de años anteriores. España es una potencia a nivel mundial en natación adaptada, en natación paralímpica. Ellos contribuyen a elevar ese nivel. Si con CAI Deporte Adaptado obtuvieron el tercer puesto nacional como club en el último campeonato, ahora quieren hacerlo con Aragua, superando también el récord de medallas. Y es que objetivos, tanto colectivos como individuales, no les faltan. Mi objetivo es ganar, que me coleccionen las medallas de oro. Quedar terceros, estar cada vez más cerca de los dos primeros, pero sobre todo sumar más puntos que el año pasado. El año pasado sumamos 160 y este año queremos llegar a los 200 puntos, que verdaderamente es un incremento notable. Intentamos aspirar al tercer puesto, la clasificación por equipos, y contamos con que nadamos 40 pruebas y 30 medallas, las que intentamos batir. Después de Murcia, Javier Hernández y Diego Batuecas representarán al club en la concentración de promesas paralímpicas de mediados de julio en Sierra Nevada, que podría ser la antesada de la presencia de Aragua en las Olimpiadas de Londres 2012.